Esperando, ya yo sé, ya yo sé, estaba trabajando, qué pena me da Y empiezo este video diciendo que Aida, dos días para escribir un video Ay Aida, por Dios, yo pensé que hoy habías cambiado en esa parte Y vos sabes yo por qué te lo digo Te ves actuar, impostar, libretear y desde la autenticidad que me caracteriza Permitime decirte, linda, a uno las cosas le duelen o le afectan Dependiendo de quién se las diga Yo no sabía que yo era tan importante para vos Que sí, que yo este video lo hago porque me lo patrocinan No, mami, linda, te dolió y ya ¿Por qué tantas excusas para hacer lo que sos? Si tampoco te importa lo que yo piense de vos, asonde que el video Pero no, linda, aún no te puedes zumbar un sancudo porque ahí mismo coges tres hojas y un lapicero Y empiezas a escribir un discurso porque natural no te sale Ahora otra cosa Que yo estoy diciendo de vos, yo no me lo estoy inventando No es nada que nadie sepa Yo no entiendo por qué te dolió tanto Yo me hice famosa porque mi mamá se voló de una cárcel Casi me meten presa Tengo un montón de escándalos judiciales Pero tú decidiste que la mayoría de mis escándalos son amorosos Pero tú decidiste, no, mami, eso no lo decidí yo Eso lo decidiste vos cuando después de eso te fuiste a meter con Naldi Cuando después te fuiste a meter con Westfall Y ahora cuando te venís y estás de cerca, de cerca con el ex de las personas con las que te juntabas Qué pena, pero yo no me estoy inventando nada, mami Que sí, que vos te hiciste famosa por lo de tu mamá Lo de tu mamá casi nadie lo sabe porque como te digo, linda Hoy en día, si tu nombre suena es porque te metiste con algún hombre Qué pena si eso te duele Yo no me estoy inventando nada Yo no estoy diciendo si bueno o si malo Pero esa es la verdad Te afecta una cetaminofén, mi amor Y entonces empiezas tu video como la mujer sorora que eres Atacándome por mi moral sexual Vos tenés el descaro de nombrar en tu boca la palabra morronguería y sororidad Ay, por favor Me da hasta risa Cuando vos te fuiste de morronga a meterte a la casa de Jefferson Cosio Sabiendo que tenía a su novia, te lo comiste ¿En dónde estaba tu sororidad en ese momento? No entendí, mami Como que muy coherente no sos Ahora que sí que vengo yo a juzgarte por tu cuca Yo no te estoy juzgando Obviamente aquí no venimos a juzgar a Ida si se come con 7, con 8, con 9 Porque la dueña de su cuca es ella y cada quien hace con su cuca lo que quiere Rápida para escribir, para interpretar No tu amor Si a vos te parece bien que te hablabas con Lina, ella te contaba sus cosas, vos le contabas las de ella Y después irte a estarte sobando con él y a casi darte un beso Solo que porque te pagaron bien mami tu cuca nadie te la tiene agarrada ¿A qué salís a dar explicaciones que nadie te está pidiendo? Solamente informé lo que está en el internet Te ardió, obviamente Y vos querés que te conozcan por otra cosa Entonces hace otras cosas Que utilizaste una publicidad como excusa Para salir a dar una explicación Como siempre salí a darla Que saliste a hacer un video que supuestamente no ibas a hacer ¿Qué fue lo que te dolió? Que dije que te conocían porque andabas con un hombre calla Si vos querés seguir facturando con tu cuca Seguí facturando mami Nadie te tiene la cuca agarrada Nadie te tiene la cuca agarrada Si vos por marketing, por plato, por lo que sea Vas y estás de cerquita a cerquita con los ex De las personas con las que te hablabas Muy vos Si no te importa lo que digan los demás ¿A qué salís a explicar? ¿A qué salís a explicar? No sos coherente De verdad que tanto que te demoraste escribiendo un video Yo esperaba más de vos Pero lo que bien tú dices Que no supiste interpretar el mío, mi reina linda Que lo hiciste desde el dolor Desde el ardimiento No vengas a decir que sí Que mi momento más es crizofrénico Yo lo quise sacar Porque vos sabes que a vos Todo el mundo últimamente te conoce Que fue porque te metiste con un hombre Que mi opinión te dolió Vuelvo y te digo Yo no sabía que yo era tan importante para vos Y en mi opinión me sostengo Yo como persona No me voy a ir Hablar con alguien La voy a invitar a mis cumpleaños Ella me va a invitar al de ella Nos vamos a sentar Hablar de hombres De sus problemas Y de los míos Y después por plata Yo voy a estar de ningi ningi Risa y risa con el ex Que vos decís que Karen Que yo no entiendo eso De dónde lo sacaste Del video que el publicó En sus historias Donde vos estás metida En el carro Casi quedándole un beso Que si que aquí La que factura Aquí todo el mundo Factura con sus videos Y su publicidad Mami Que todo el mundo No lo esté publicando Y no necesite estar Llamando la atención Por ese motivo Es otra cosa Yo dije Lo que quise decir Lo que yo ya sé Que esto tiene que ser Marketing A lo que yo dije Me voy a calmar Me voy a calmar Porque yo dije What the fuck Que está pasando Que está pasando Me calmé Efectivamente Movié algunos contactos Le escribí algunas fuentes A lo que esta mañana Me desperté Con toda la información Y cuál es Andy Rivera Va a sacar una nueva canción Que se llama Dudas de mí A lo que en este video La protagonista es Vos interpretaste Lo que quisiste Según tus pecados Que tenés encima Ahora Que yo le dije Al Diego Camacho Que ahorra el video Si, si lo dije Si, si lo dije Porque no quería Venir a publicar Cuántos meses Lleva con mi novio Y Que si Que yo hablo De la vida tuya Porque la mía No es muy entretenida Mami linda Yo vengo hablando De la vida ajena Hace rato Cosa que curiosamente Vos también empezaste a hacer Él le fue en pie A su esposa El problema Es que la esposa Era Daisuma ¿Qué hizo Daisuri? ¿Vera qué más? Me ve bien ¿Qué tal está el internet? En su punto Mario Mi reina hermosa Que hablemos De la Shakira Nena Porque la Entonces no entiendo Ahora que Andy Rivera Tiene mucho talento Cosa de la que yo carezco Si yo carezco De tanto talento Para que me estabas escribiendo En noviembre Que querías grabar Conmigo linda Como siempre Buscando aprobación Masculina Linda Todas conocemos A una como vos Tranquila Yo a él lo conozco Por ser el novio Elina Tejero ¿Qué? Que mucha gente Lo conoce por eso ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te arde? Linda Que no estás sabiendo Interpretar Muy rápida Con el lapicero No tanto con el cerebro Mi amor Yo aquí no vine a decir Nada que no se supiera Claramente dije Que tu cuca es tuya ¿Qué es lo que tanto Te está doliendo? ¿Qué te lo sobaste? Sí te lo sobaste ¿Qué te lo comiste? Sabrás vos y él ¿Qué sos una mujer sorora? Obvio que no Y eso ya todas lo sabemos Por algo las mujeres Se han alejado de vos linda Dije que obviamente Te escribió Porque obviamente Es lo que a él le conviene Aquí con este video Me estás dando la razón Es que estoy con Andy Y Andy estaba Hablándome de un video Que va a rodar Bueno para que lo pienses Me dice que sí Que está muy encima Pero que como la ves Que si te llama la atención Es grabar un video Para una canción Que él va a lanzar Necesitaba una persona Él para su video Él pensó ¿Cuál es la persona Que más se presta? Aida Merlano Te llamaron Y fuiste Y lo hiciste Eso fue lo que yo dije Pues Andy Rivera Yo que opino Que Andy Rivera Busca a su conveniencia A la que más le sirva Pues si él necesita Sacar su canción Y él sabe que Aida se presta Para todo No le importa nada Él dice No pues A mí la que me sirva Yo la cojo Él acaso es bobo Mami Lo mismo que vos estás diciendo Linda No tiene coherencia A lo que estás diciendo No te estoy juzgando Porque vos la das Porque aquí Si vamos a hablar De perra Perra Somos todas Pero es leal No mami Que sí Que la que factura Aquí todo el mundo factura Solo que algunas deciden Por qué se venden Y otras deciden Por qué no Hay personas Hay personas que tienen Sus principios claros Hay otras que no Unas que no los enseñaron Desde la casa Y a otras Parece que no Entonces como consejo Menos libreto Más espontaneidad Segundo Si no te importa Lo que diga la gente No salgas a dar explicaciones Sigue viviendo tu vida Deja de estarle haciendo video A casa Un cudo que te zumba Mi amor Si realmente No te importa Lo que piensen Los demás Demuéstralo No con palabras Porque para hablar Estamos con hechos Y tercero Sigue haciendo de tu cuca Una alcancía Linda que tu cuca es tuya Nadie te la tiene agarrada